Este es Silo de CIRIT para todo el mundo y la Aveduría Ciudadana de la Comuna 20. Hay algunas quejas de estos contratistas con el pago de los sueldos, todavía no hemos podido comprobar, pero están pagando mal y no están cumpliendo con lo de ley, inclusive pagando de contado. Y esperemos a ver que podamos hacer la investigación para sentarnos con la alcaldía, la interventoría y los contratistas a ver cómo está funcionando, porque no queremos que vayan a lastimar a los trabajadores de Siloé. Además también, la semana pasada la comunidad puso aquí unas variedades de protección para alertar a la gente porque esta pared se puede caer en cualquier momento con el trabajo de estas reposcadoras. Estábamos en eso y a los tres días se cayó un pedazo de pared de aquí donde estamos viendo y le han hablado al contratista encargado y él ni siquiera se ha tomado la molestia de ir a mirar. Todavía hace ocho días y todavía está la evidencia, unas en el museo y otras tiradas en el andén. Así que es un peligro y ellos deben de asegurar la pared para evitar desgracias, pero no quieren hacer caso y están esperando pues una siguiente y ahí ya la cosa cambiaría porque las demandas para esas empresas y para la misma alcaldía, que inicialmente la demanda sería la alcaldía porque es un terreno de la alcaldía, pues entraría en confrontación entre la comunidad. Si lo decimos todo y la debería ciudadana, averiguando un poco sobre el manejo de estos contratistas en esta obra. Si supuestamente así comenzaron, maltratando a la comunidad, ¿cómo será más adelante cuando contraten más personal? Y eso es lo que tenemos que sentarnos a hablar, de cómo van a ser los términos, cómo van a ser las condiciones para que la gente de Siloé trabaje en este espacio y la obra se pueda terminar de una manera armoniosa.